Música ¿Cuánto llegaste por primera vez? No sé qué me pasó, me enamoré de ti No llegaste cuanto más te necesitaba Ya no sufro de dolor, porque cuento con tu amor Tú me has enseñado lo bello que es amar Eres lo más hermoso que me has pasado Por eso siempre te quiero a mi lado Llegaste a mi vida, cuánto te necesité Llegaste, llegaste a mi vida, mi amor Y esto es la promesa Para ti hermosa Con tus sonrisas me conquistaste Con tus ojos me enamoraste Siempre te amaré, no me importa lo que digas Te amo y te amaré, hasta mi último día Por eso siempre te quiero a mi lado Llegaste, llegaste a mi vida, mi amor Llegaste, llegaste a mi vida Mi amor Mi amor Mi amor Llegaste, llegaste a mi vida, mi amor Llegaste a mi vida, mi amor